Estamos con epidemiología, con la directora de sanidad que nos ayuda a capacitar en dengue y bueno, un poquito a evaluar la situación en que se encuentra el Carmen en estos momentos. Le podemos decir, tenemos positivo, no podemos decir que no, tenemos positivo, tenemos que trabajar con los bloqueos, tenemos que decir a la comunidad que nos deje pasar a los domicilios, el personal que va no va a fijarse que tiene o no, va a fijarse si está el criadero de mosquitos. Un recipiente con agua que puedan alojar al mosquito y este mosquito, como hay positivos en el Carmen, se puede contagiar, se puede enfermar y él es el que va a transmitir a otras personas la enfermedad. No tenemos que tomarnos la ligera, estamos viendo en la televisión, en la radio, en la provincia tenemos muertes y tenemos, nos hemos despertado hoy con la noticia de una niña de 14 años. Entonces no tenemos que dar por que sé o no me fijo, entonces tenemos que tomar conciencia de que es una enfermedad que está instalada en el Carmen, que la tenemos, no muchos casos, pero lo tenemos. Entonces hay que cuidarnos todos, no solo uno o el que es positivo, tenemos que cuidarnos todos los vecinos, alrededor, los que viven al fondo, porque más salud es porque hubo un caso positivo en la zona. Tenemos que controlar 200 metros a la redonda, son 8 manzanas. Entonces, ¿por qué controlamos 8? Porque es lo que dice que el mosquito vuela, puede llegar. Entonces controlamos en ese trayecto esas 8 manzanas que no haya criaderos de mosquitos, ¿sí? Todos tenemos que colaborar, no solo salud. Municipalidad también lo hace, pero el vecino es lo más importante. Cuando uno está con síntomas debe concurrir al hospital, a la guardia donde está el médico y él lo va a atender. ¿Qué síntomas me tiene que alarmar? Cefalea, dolor detrás de los ojos, decimos retroorbital, decimos fiebre, especialmente la fiebre de 3 días, de 2 días, no debo quedarme en casa. Apenas tengo fiebre, consulto, ¿sí? También dolor abdominal, síntomas gastrointestinales, diarrea, ¿sí? También pruritos, no pruritos, sino manchitas rojas que le salen en la piel, ¿sí? Entonces con eso tengo que ir al hospital, tengo que consultar, ¿por qué? Porque no debo automedicarme ni con aspirina, ni con ibuprofeno, puedo tomar paracetamol. Sí puedo, pero no, lo mejor es la consulta al médico. Aparte porque si ya llevo 3 o 4 días de fiebre, pues me pueden tomar una muestra para dengue, ¿sí? Entonces voy a saber si estoy o no enfermo, puede ser otra patología también. Gracias. Gracias.